Hola que tal amigos desde España Chile al mundo acá Risotto desde Chile un abrazo para todos y sobre todo para ti amigo Enrique Cayul y sobre todo para todos los chilenos en el mundo y aquí también, aquí en Chile porque bueno abarcamos todo así que el centón de la palabra de esta semana es de... ¡Gracias! ¡De nada, estúpido! ¡Es de... es de... los insectos! Sí, en una oportunidad había una pulguita sentada en un paradero del transancú y llegaba otra por la espalda y le decía ¿Qué pasa compadre pulga? Oye, me hiciste saltar sangrano, ¿no ya hay que hacer? ¿Y que estáis calabajo como lombis solitarios? ¿Qué onda pulguita? ¿Sincheramente? Sí Estoy como piojo ¿Y por qué? Lo que pasa es que estoy de sanguijuela y no iba a ir a ver una pediculosa y iba a ir al pasapulga pero no me alcanzaban las moscas así que fui a una pica que tengo que se llama la piojera y ahí me tomé una cucaracha ¡Salta Montes! Te tomaste más de una Bueno, pero que estoy de sanguijo ¿Ya ahí? Bueno, es como que como piojo se me pasó la liente Ah, oye, ¿y de dónde vivís? Bueno, yo vivo en pica pero ahora voy para el salto ¿Y tú? Bueno, yo como buena pulga soy de San Bernardo de una parte peluda, ché Oye, mira, ahí viene el perro carril, hagámoslo parar No ¿Y por qué? Ah, no te caché Tú te querías ir en el transancudo En una oruga ¿Y tenías la lanceta a mí? No ¿En un troncal? Si me afecta a mí, la cua ¿Y entonces? Lo que pasa es que me gasté todos los chinches para el microscopio Bueno, entonces peguemos el salto y si por último nos piden nos vamos garrapata para la casa Hagamos eso y vamos caminando ¿Cómo sabés que nos salta la liente? Ah, sí Y se fueron saltando Dice, oye, ¿hace que estás en sanguijuela? Sí ¿Y no te salió ningún grillo para la noche? No ¿Por qué? ¿Por qué, po? Oye, no se haya hijo Mira, lo que pasa es que, mira, de partida Yo soy polondo Yo tengo mi reina, mi chinita Y polilla yo daría toda mi vida negra Sin embargo, mi mejor hormiga es de enchucra Le dicen la mantis religiosa porque es una excelente mantis Y lo mejor de todo Es barata ¿Estás seguro que es barata? No me va a salir caracol porque eso sería la colmena Vos libélula tus tensiones Fúmate una cigarra O un cabalo Y cuando sintáis un zumbido Apagá la luciérnaga Porque me tiras de enchucra Pero es babosa Le ponía el cara abajo Y te ponía el cara arriba Garrapata para allá Garrapata para acá Y le dais con el palote Y si te araña le dais más con el palote Que no va a poder ser ¿Por qué? No soy babosa Avíspate, no soy babosa Soy mariposa Bueno amigos Espero hayan disfrutado del sentón de la palabra de esta semana Nos vemos la próxima Así que ¡Chau!